Bienvenidos al espacio Aprendiendo D. Hoy anunciábamos que íbamos a hablar hoy de un romano, un romano que encontramos en el Nuevo Testamento y si ubicamos el texto, Mateo capítulo 8. Hoy hablaremos de la fe del centurión. Todos sabemos y hemos leído que los judíos y los romanos no se llevaban bien. También los judíos veían a los romanos como invasores de su tierra y los romanos despreciaban a este pueblo conquistándolos y además sometiéndolos a sus leyes. Los primeros deseaban verse libre del invasor y a los segundos les encantaba hacer sentir su desprecio y se comportaban con arrogancia y despotismo con los judíos. En Cafarnaún, el ejército romano tenía un cuartel que estaba al mando de un centurión. Dicho oficial era el encargado de mantener el orden público de la ciudad y de hacer cumplir las órdenes dictadas por los romanos. Aunque los habitantes no amaban a los judíos, sí amaban a su centurión, es lo curioso, todos nos hemos hecho la pregunta ¿por qué? ¿Qué hacía este centurión para ser tan estimado cuando pertenecía a la nación que les había invadido y a las que le tenían que pagar tributo? El centurión había hecho algo insólito. Ya se dieron cuenta de que les faltaba un lugar para reunirse. Por otra parte, este centurión era una persona amable, era respetuoso con los israelitas y trataba a sus hombres con respeto. Incluso el trato con sus criados era generoso y considerado. Esto era totalmente desconocido en los romanos en aquel tiempo. Este centurión tuvo un día un problema que nadie, ni él con su dinero, ni sus amigos, ni los gobernadores podían resolver. Este es el contexto en el que el centurión romano busca la ayuda de Jesús. No todos los hombres tienen fe. Algunos no tienen ninguna fe. Algunos tienen poca fe, como dice Mateo capítulo 6 versículo 30. Pero este centurión era uno que tenía gran fe. Y los que tienen fe son ricos. La fe adquiere cualquier cosa que viene de parte de Dios. Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 10. Al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Todos sabemos que la palabra de Dios nos invita a ti y a mí a vivir en fe. No considero que exista algún cristiano en la tierra que no esté en el conocimiento de que sin fe es imposible agradar a Dios. La confianza en Dios es lo que nos distingue de los demás. Tristemente, en diversas épocas de la vida, pues la fe se nos debilita. La fe blandea. Parece que la fe nos abandona, por decirlo de alguna manera. Y nos preguntamos, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la causa de que la fe se debilite? El origen primordial es que en la fe de aquellos que nos acercamos a Dios, a veces interviene de modo negativo las situaciones cotidianas. La fe de los creyentes en Jesús es enormemente mediada por el contexto o el entorno de acontecer ordinario de la vida. Esa es la cuestión que tratamos con este tema, la fe del centurión. Lo primero que aprendemos de este personaje es que nuestra fe crece al escuchar. El centurión escuchó hablar sobre Jesús y tuvo fe en su poder para sanar al siervo enfermo. El texto dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión romano. Y este romano sabía quién era Jesús. Seguramente lo investigó, supo que era aquel hombre del que hablaba las multitudes, ese hombre que hablaba del amor al prójimo, pero también les enseñaba sobre el respeto a la autoridad, sobre el dar el tributo y el ofrecer más de lo que se exigía. Así que lo mandó llamar porque sabía que no podía negarse. Además era una autoridad romana. Cuando Jesús estaba cerca, el centurión envió a otros mensajeros a darle instrucciones. En ese momento es cuando se hace evidente su fe. Podrías pensar que a lo mejor es una fe impositiva. Usó el poder que tenía como romano sobre Jesús, quien era judío. Y es increíble ver que le habló usando una parábola que explicaba la relación de autoridad. Señor, conozco sobre obedecer órdenes. Digo que vayan y van, como lo dice con los ancianos, para que te trajeran. A otros les pido que vengan y vienen, como tú has venido. Así que aunque no soy digno, sana a mi sirviente. En otras palabras le dijo, Este hombre mandó a Jesús que obrara un milagro. Y eso es tener fe. Me gustaría que nos hiciéramos la pregunta, que nos cuestionemos y analizamos si la fe que decidimos tener en Dios es auténtica. O es una fe que se contextualiza. Una verdadera fe se edifica en la plena confianza en la misericordia de Jesús. En los versículos que hemos leído hallamos lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente endormentado. Jesús le dijo, como hemos leído, yo iré y le voy a sanar. Una fe auténtica se edifica en la medida en que nos acercamos a Dios con humildad. Y no solo pidiendo y demandando de él. Este centurión vino a Jesús rogándole. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente endormentado. Una fe auténtica se edifica en la medida en que nos acercamos a Dios humildemente, humillados. No solo pidiendo, no solo demandando de él. Señor, dame esto, dame aquello. No, humildad. Y eso es lo que desprendía este centurión. Me gusta lo que dice el centurión. No soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí yo puedo analizar, y seguramente tú también, de que el general solicitaba a Jesús que curara a su siervo. Y aquí se nota que el centurión tenía también sus problemas. No soy digno. Si dice eso es porque había en su vida algunas cosas que tenía que cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar nosotros en nuestra vida? Seguramente muchas cosas. La verdadera fe surge y se desarrolla cuando comprendemos el orden de la autoridad. El centurión, aún siendo considerado como un enemigo del pueblo judío, dio muestra veraz de una fe auténtica. Lo que el pueblo de Dios no logró, lo hace un centurión. Lo hace un enemigo del pueblo de Israel. Dios encuentra su gozo en que nosotros logremos una fe incondicional, como este centurión. Aprendemos del centurión y vayamos a Dios humillados, rogándole, con un corazón humilde. No olvidemos que la fe auténtica y real será premiada por Dios. Escuchemos bien lo que nos dice aquí la palabra. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Tienes un problema? ¿Quieres ver que desaparezcan las adversidades de tu vida? Edifica tu fe en Dios, como la de este centurión. Que no le conocía, no conocía a Jesús, pero seguramente había oído hablar de Jesús. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que en tu casa, en tu vida, en tu trabajo haya milagros? El Señor derrame bendiciones en tu vida. Edifica tu fe en Dios. Confía en Él y Él hará. Eso es fe. Confía plenamente en Dios. En medio de tu crisis, confía en Él. En medio de ese tiempo de bonanza, de alegría, sigue confiando en Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.